En donde el presidente se comprometió a que bajaría el precio del combustible, después se negó. Y hoy tenemos el precio de los combustibles más altos. Y en el espectáculo mañanero se hablaba de los precios bajos del combustible, cosa que tampoco ocurrió. Y eso es un tema de Sheffield. ¿Pero los precios es un tema de Sheffield? Era parte de su responsabilidad el controlados. ¿Hay temor de que arrebate algunos votos al PAN? ¿Ya tiene dos regidores en León? ¿Puede crecer su presencia? Por supuesto que no. Estamos contundentemente arriba y Ale va a ganar con ese margen. De 2 a 1 al menos la alcaldía de Aleguera.